Realmente hemos visto un gran potencial con un pequeño salto tecnológico en cambiar todo el proceso productivo de piezas de cualquier tipo de forma tradicional, ya sea por inyección, ya sea por termoconformado, que se utiliza muchísimo en el mundo de la ortopedia, a digital. En ese momento desarrollamos Picasso, nuestro propio software de diseño de CAD y con la evolución de las necesidades que vemos en el mercado, con el tiempo desarrollamos los productos Laniakea, que son máquinas de CAM. Aquí tenéis la Sibreis, es una órtesis fabricada en fibra de carbono. Algunos de vosotros conocéis la primera generación. El hecho de que haya existido una primera generación quiere decir que se tiene experiencia sobre las virtudes y los errores que presentaba esa primera generación y es una versión mucho más mejorada, tanto estéticamente, a nivel de tamaño, peso, como a nivel de las características técnicas. La intención, la profunda labor que realizamos en OSUR para poder facilitaros a todos vosotros, no solo productos, sino todas las herramientas que sea posible y que necesitáis para poder trabajar y para poder hacer la rehabilitación del paciente amputado, en este caso hoy de miembro superior. Desde Orlyman estamos un poco atentos a lo que está pasando y este tipo de afectaciones tiene muchas consecuencias en la movilidad de las personas, no solo a nivel infantil y pediátrico, sino también a nivel de los adultos. Entonces lo que buscamos mañana es un poco presentar soluciones posibles que tenemos contrastadas con estudios que hicimos, que al final intentan promover lo máximo de movilidad a personas que han sido afectadas con algún accidente cerebrovascular. Donde vamos a focalizar es en los corsés. Los corsés es una manera, digamos, preventiva. Lo siguiente es una operación que te abren como un pez y te ponen unas barras en la columna. Entonces se trata de evitar llegar a esas circunstancias. Entonces los corsés lo que sirven es para parar la progresión de la escoliosis.